¿Qué es la minería y la minería? ¿Qué es la minería y la minería? ¿Qué es la minería y la minería y la minería? ¿Qué es la minería y la minería y la minería? ¿Qué es la minería y la minería y la minería? ¿Qué es la minería y la minería y la minería y la minería? ¿Qué es la minería y la minería y la minería? ¿Qué es la minería y la minería y la minería y la minería? ¿Qué es la minería y la minería y la minería y la minería? ¿Qué es la minería y la minería y la minería y la minería y la minería? ¿Qué es la minería y 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 la minería? ¿Qué es la minería y 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 la minería? ¿Qué es la minería y 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 la minería? plantas de sabanas y plantas alpinas. En el exterior, el jardín chino es especial y fue diseñada durante cuatro años por expertos de la Universidad de Tongji de Shanghái. Se representa en el estilo del sur de China e inspirado por un poema del cuarto de siglo Tao Yuan Ming, un están que ocupa alrededor de la mitad del jardín y está abordeado por los pabellones. Las colecciones al aire libre están dispuestos de acuerdo con el terreno, y hay zonas de pantano, pradera, bosque, costeros y praderas. 6. Kunstmuseum Bochum. Una buena alternativa en días de lluvia, ofertas museo de arte de Bochum, principalmente con el arte del siglo XX. El museo se encuentra en la villa historicista Markov-Frosenstein, construido para los industriales en 1901 y adquirida por la ciudad en 1960, mientras que una extensión moderna fue creado para el museo en 1980. En cuanto a la colección, las primeras piezas son cubismo checa a partir de 1900 con las esculturas de Otto Gutfreund. Hay arte expresionista por todas las principales figuras del movimiento, ya sea en la forma de dibujos o pinturas. Hay muchos dibujos de Lobbys Korint, y, moviéndose a través de las décadas, una gran colección de arte surrealista por el grupo cobra holandés. 7. Zooey Fossilium Bochum. Esta atracción, que fue revisado en 2012 combina una amplia gama de recintos de los animales con exposiciones de fósiles. Hay cerca de 4.000 animales en el parque de aproximadamente 330 especies. Para un resumen rápido de los habitantes del parque, hay animales exóticos como linces, sechelles tortugas gigantes, búfalos blancos, monitores de encaje, lémures de cola anillada, sino también un zoológico con cabras y ovejas lémures. El Nortzebelte, Mundos del Mar del Norte, Exposición tiene piscinas al aire libre para focas y pingüinos de Humboldt. Esa colección de fósiles por su parte es de 400 fuerte y alojados tanto en el acuario y los edificios de terrario. 8. Situación Kunst. La residencia noble Ausweidmar fue destruido en la guerra, y sus ruinas se han adaptado como una especie de museo de arte contemporáneo con esculturas e instalaciones al aire libre. Entornos, diseñado por David Rabinowitz, Marian Nordman y Richard Serra son una parte importante del complejo y se mezclan con las ruinas de la finca y la naturaleza de los terrenos. También hay galerías interiores, uno que contiene una considerable colección de arte de Asia Oriental. En 2015 un nuevo espacio de exposición subterránea se creó, en parte, en el reconocimiento del patrimonio minero subterráneo de Bochum, y también para evitar la interferencia con las ruinas e instalaciones de arte. Alrededor de dos tercios de las galerías de arte son para el paisaje desde la década de 1400 hasta la actualidad, y el espacio restante es para exposiciones temporales. Obras hasta ahora por Gustave Courbet y Roy Lichtenstein se han colgado aquí. 9. Moritz Fiege. No hay nada como una fábrica de cerveza, si se quiere entender la herencia culinaria de la región del Ruhr. Moritz Fiege, más conocido por su Fiege Pils, se ha basado en Bochum desde 1736. Lo que comenzó como un simple negocio taberna crecido hasta convertirse en un negocio de elaboración de la cerveza a gran escala en 1876 cuando la empresa fue autorizada para elaboración de la cerveza por la ciudad. La cervecería abre sus puertas a los viajes en las noches de lunes a viernes, por lo que se puede ver, oler y probar cómo se hace Fiege Pils, e incluso hacer su camino a través de la cavernosa bodega de almacenamiento en frío. La experiencia termina con un pretzel, sirviendo de currywurst y una copa de uno de diez variedades de cerveza de la marca. Moritz Fiege también tiene un acuerdo especial con el servicio de transporte público para proporcionar conexiones gratuitas de autobús y tren desde la fábrica de cerveza para evitar conducir borracho. Diez Stiepelerdorf Kirche. Uno de los edificios más antiguos conservados en Bochum se inició ya en el siglo X. Se tomó su forma actual en el siglo XII, cuando se actualiza una basílica románica, mientras que el coro fue vuelto a trabajar en el estilo gótico tardío en la década de 1400. Desde entonces, el Stiepelerdorf Kirche se ha mantenido más o menos la misma, aparte del interior, ya que oculta detrás de Cal 300 años hasta la década de 1950 eran impresionantes frescos medievales. Estos datan de entre los años 1100 y 1500. Están formados por patrones ornamentales y las imágenes sagradas, mientras que los primeros representan historias de la Biblia como la matanza de los inocentes, el éxodo y Caín y Abel. 11. Rurpark. Cuando el Rurpark abrió en el distrito Arpen de Bochum en 1964 fue sólo el segundo centro comercial de Alemania. En 2017 sigue siendo uno de los mayores centros comerciales en el país, compuesto por más de 140 tiendas y emplea unas 2.500 personas. Así que si el clima no está cooperando tienes ganas de una tiendas de navegación de la tarde, Rurpark tiene todas las grandes cadenas internacionales como Levi, H&M y Mango, junto con los minoristas alemanes de confianza como S. Oliver, Deichmann y Karstadt. A través de Bartolo es el nombre de la zona de restauración, que cuenta con 13 opciones para comer, mientras que Rurpark también tiene un cine que muestra las últimas versiones. 12. Iglesia Provoz de San Pedro y San Pablo. Una de las 12 iglesias más antiguas de Westfalia, el Probstekirche San Pedro y Pablo se remonta a finales del siglo VIII y el Imperio de Carlomagno. El edificio románico que estaba aquí desde el 1000 fue parcialmente destruida por un incendio en 1517 y su coro se incorporó a un nuevo diseño gótico tardío. La torre de 68 metros ha sido una característica permanente del paisaje urbano de Bochum desde entonces. La iglesia tuvo algunos daños en la guerra, pero fue restaurado a finales de la década de 1950. Delante del edificio se encuentra una estatua de una mujer de luto en memoria de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Ir en encontrar la pila bautismal románica del siglo XII, tallada con relieves de la vida de Jesús, un crucifijo de madera del siglo XIV, una imagen tallada de las lamentaciones de Cristo desde el siglo XVI y un tabernáculo de piedra desde 1460. 13. Tipelsberg. Bochum es una ciudad bastante plana y el punto más alto en toda la zona es esta prominencia 3 kilómetros al norte del centro. Tipelsberg se encuentra a 150 metros de altura y una zona de recreo verde para la ciudad. Pero la cumbre no es del todo natural y que está formado por los vertederos y los escombros que fue excavado para la línea U35 U-Bahn de Bochum. Todo se formó una meseta alrededor de 18,5 hectáreas que ofrece una vista limpia de gran parte de la región del Ruhr. Hay una mesa de orientación en el punto más alto que le informa cerca de los puntos de referencia se pueden ver en la distancia, como Florian Turm de Dortmund. 14. Véase que Mnader. El Ruhr al sur de Bochum ha sido represado para crear un depósito de agua que la mayoría de acuerdo es uno de los más bonitos de la región. El agua está rodeada por la naturaleza boscosa, que está repleta de actividad al aire libre en verano. Hay un campo de golf en la costa norte, junto con dos de largo, 10 kilómetros y 8,3 kilómetros, senderos circulares. Las familias pueden jugar una partida en el centro de mini golf o alquilar una barca de pedales, mientras que el depósito tiene un centro de windsurf que alquila paddleboards de pie, y en el inicio de junio se puede coger que Mnader en Flammen, un festival de música con una justa y vivo en la orilla. 15. Dalausser Eide. En apenas 50 años hasta 1900 la población de Bochum aumentó de 4.500 a 100.000, por lo que cayó sobre las minas para construir nuevos barrios por sus trabajadores. Bajó la influencia de los ideales utópicos de la época, y para evitar la amenaza de los trabajadores organizados, estos barrios eran cómodas y tenía todo lo que los trabajadores puedan necesitar. El mejor ejemplo es Dalausser Eide, que fue creado para los mineros en Seche Hanover al noroeste de la ciudad. Entre 1906 y 1915 se construyeron un total de 715 unidades de vivienda aquí de acuerdo con los principios de una ciudad jardín. Los edificios fueron diseñados en los estilos históricos idílicos, envueltas de vegetación, y esta maraña de carriles ahora se parece más a un pueblo de una urbanización industrial. Ciencias del sonido de Perón